El día de ayer hubo un sismo, un terremoto en Mala de 6.0. Este terremoto felizmente no pasó a mayores, pero debes acostumbrarte porque el Perú es un país sísmico y te voy a decir por esto. Somos sísmicos por estas dos cosas. Primero, esto es el segundo punto más importante. El segundo punto más importante es este. Somos un país sísmico porque en nuestras costas peruanas están volcanes, supervolcanes submarinos, que cuando hacen erupción o tal vez quieren hacer erupción, provocan pequeños sismos o hasta pueden provocar terremotos. Por eso somos un país sísmico, pero no solo el Perú. Los volcanes submarinos y megavolcanes submarinos están desde Chile, todo Perú, pasan por Ecuador, pasan, mira, 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 por Centroamérica, por Norteamérica, van acá, van a Alaska, pasan por, perdón, van acá a Alaska, pasan por Siberia, bajan. Pasan, profesor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es Japón. Pasan por Japón. Profesor, mire, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es de donde viene la música, que es la que escuchan algunos llamados el gay pop. Profesor, ¿es gay pop? No, hijita, es gay pop, es gay pop. Ya, pasan, seguimos bajando, seguimos bajando, pasan por Oceanía, bajamos, 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 seguimos por Oceanía y pasamos por Australia. Ya, esto es el anillo de fuego del Pacífico. Acá están supervolcanes submarinos, ¿ok? Esto nos hace un país sísmico, especialmente esta zona, pero no solo por esto, sino por esto también. Profesor, ¿qué estoy viendo acá? Acá estás viendo las placas tectónicas del mundo. Profesor, en sencillo, ¿qué rayos tienen que ver las placas tectónicas con sismos y terremotos? Ya, en sencillo es esto, hijito. Daniela Soberón, hijita, tu cámara. Ya, profesor, ¿qué tiene que ver, digamos, esto con los sismos o los terremotos? Mira, este es nuestro continente, pero abajo de nuestro continente hay placas. Como las placas están flotando. Profesor, ¿sobre qué están flotando? Están flotando sobre magma. Profesor, ¿qué es magma? Magma es roca fundida. Roca en estado líquido. Las placas tectónicas están flotando sobre el magma. Profesor, ya, están flotando. Chévere, pero ¿qué problema hay con el sismo? Bueno, el problema del sismo es este, ¿ya? El problema con los sismos o con los terremotos es este, hijito. Es que las placas, al estar flotando, chocan constantemente con las otras placas. Y nuestra placa de Nazca, mira, 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 choca constantemente con la placa sudamericana. Este choque constante ha hecho que el Perú atraviese cientos de sismos. Y cientos de sismos van a seguir viniendo. ¿Es posible prevenir un sismo? No. ¿Es posible adivinar cuándo va a ocurrir un sismo, un terremoto? No, no es posible. ¿Ya? ¿Es posible vivir y tomar precaución? Perdón, tomar precauciones para vivir cuando ocurre y después de un sismo, eso sí es posible. ¿Ya? Profesor, entonces nosotros debemos nuestras desgracias a la placa de Nazca y Sudamérica. Sí, hijito, debemos eso. Somos un país sísmico, acostúmbrate. Toda la vida vas a tener que lidiar con los sismos. Tal vez ahora estás muy joven, tal vez el día de ayer te alteraste. Y la verdad es que tienes todo el derecho a alterarte, todo el derecho a ponerte nervioso y hasta botar unas lágrimas. ¿Por qué? Porque es algo que no has vivido. Hasta tienes todo el derecho a burlarte de las personas que han estado llorando porque tú no lo conoces. Hijito, ¿cómo respetar algo que no conoces? No puedes. Y yo entiendo que tal vez te parezca una broma, tal vez te parezca un chiste. Yo lo entiendo, yo no te voy a decir como tu padre. No, no, es ese ridículo y guarda las cosas como son. No, hijito, porque eso todavía no lo has vivido. Lo vas a vivir. Te va a faltar años, o mejor, te va a sobrar años para vivir tantos sismos y tantos terremotos. Profesor, ¿el Perú ha tenido movimientos sísmicos horribles? Sí. El más reciente ha sido el 2007. Antes del 2007 ha habido un terremoto en el año entre 1965, entre 1960 y 1975, si no mal recuerdo, hubo un terremoto. No te voy a dar el año específico, te juro que no lo recuerdo, pero en ese periodo hubo un terremoto tan horrible que la mayoría del centro de Lima quedó destruido. El centro de Lima quedó destruido, pero el centro de Lima no se llevó todas las miradas. ¿Por qué? Porque hubo un pueblito, el pueblito de Yungay, en el departamento de Ancash, que fue arrasado. Profesor, ¿por qué? Este pueblito llamado Yungay estaba en las faldas del Huascarán. El problema es que están en las faldas del Huascarán. Fue este. Terminado el terremoto, un segmento de hielo y piedras y nieve se desprendió de la nube del Huascarán. Esto fue un alud. Este alud bajó y cubrió todo el pueblo. Automáticamente, automáticamente unas cincuenta mil o veinticinco mil vidas se apagaron. Automáticamente. Todo el pueblito quedó sumergido, quedó tapado por este alud. ¿Ya? Y este Luis Antonio Ceballos, digito tu cámara. Todo el pueblito quedó tapado con este alud. Profesor, ¿y qué pasó? Después de esto, la gente que terminó bajo la nieve y terminó bajo las rocas, obviamente terminó muriendo por asfixia. ¿Ya? Vamos a ver un pequeño de este, un pequeño, un pequeño segmento de este video. Ojo, chicos. Después va a venir otro video un poquito más crudo, un poquito más feo. Van a ver muertos, probablemente hasta un niño por ahí. Ruego tu comprensión y tu madurez porque esto es serio. ¿Ya? Esto es muy serio. Después te voy a hablar qué tienes que hacer para prevenirlo, obviamente. ¿No? Para prevenir o para ser una de las personas que tal vez ayude a tu familia, si es que pasa por esta desgracia, ¿no? Que probablemente pasemos todos. Ayude a tu familia a sobrevivir. ¿Ya? Pero presta atención a lo que ocurrió en Yungay en aquellas épocas. Vamos a compartir el sonido. Bueno, y también hoy, 31 de mayo, se cumplen 44 años justamente del terremoto que vivió Ancash. Bueno, el sismo dejó alrededor de 100.000 personas sin vida. Bueno, una parte del levado, Huascarán, se desprendió pues formando una luz que sepultó a Yungay y también Ranrajica. Bueno, según el ingeniero Hernán Tavera, en la naturaleza todo es cíclico. Esto se podría repetir. Y sí, es justamente por ello, Julio, que se debe poner énfasis en la cultura de la prevención, que en nuestro país es verdaderamente escasa. Huascarán, traicionero, has luchado tú, mi pueblo, a un pueblo chiquitito, a un pueblo y bonito. Ya no llores, Yungay, tierna, ya no llores, ya no llores. ¡Tú saben en espíritus, gloria! ¡Todo, todo está en el cielo! ¡Apu, Taitaiku, Cuyapayahuaycu! Señor, ten piedad, gritaban aterrados los pobladores, a la vez que el suelo se sacudía, trayendo abajo sus viviendas. El retumbar de las entrañas de la tierra los envolvía aumentando el pánico. Eran las 3 y 25 de la tarde del domingo 31 de mayo de 1970. El día de la mañana se hizo noche. En 45 segundos, la fuerza colosal de la naturaleza provocó la muerte de 80.000 personas. 20.000 quedaron desaparecidas. Aquel día también se recuerda por qué se inauguraba el Mundial de México. Perú esperaba el debut de la Blanquirroja dos días después. Se pasó de la Algarabía al Cataclismo. A ese evento se le conoce como el terremoto de Ancash. A nivel global, la mortandad que produjo el sismo del 70 y sus efectos secundarios, lo ubica en un puesto bastante alto. Podríamos decir que está entre los 10 que han producido mayor mortandad a nivel mundial. El movimiento telúrico alcanzó los 7,9 grados en la escala de Richter. El epicentro se registró frente a las costas de Casma y Chimbote. Pero la naturaleza aún no había mostrado toda su furia. Segundos después del terremoto, se desprendió parte de la cumbre nevada del Huascarán. Un gigantesco aluvión avanzó sobre los poblados. Se dice que volverá el terremoto, pero no era terremoto, venía como candela, arenilla, con aire. Un aire, pero atroz. Cuando estuvimos de tarde, ya como cerca de las 3 y media de la tarde, sentimos un pequeño movimiento de la tierra. Pero después empezó a zapatear la tierra hacia arriba, entonces tuvimos que salir a arrodillarnos. Se dice que la avalancha tenía 400 metros de ancho y 15 metros de alto. Descendió a una velocidad de 400 kilómetros por hora, sin dar tiempo a escapar. Una pareja de esposos acababa de casarse al mediodía y se dirigía a la recepción que queda al margen derecho de Yungay. Juntos bailando iban por el camino de herradura a ritmo de bandas de músicos. Fueron directamente al aluvión y quedaron sepultados todos ellos. Yungay y Ranrajirca quedaron sepultadas. 25 mil personas murieron en un instante. Esta foto muestra cómo era la plaza de armas de Yungay. En estas imágenes se aprecia el lugar desolado, con las cuatro palmeras que soportaron el alud. De un pueblo de 20 mil habitantes sobrevivieron 300 personas, niños y adultos que se encontraban en el circo Verolina, levantado en lo alto del cerro Adma. Otro grupo alcanzó la parte alta del cementerio y se salvó. Desde allí vieron el horror. ¿De dónde vive? Yo ahora estoy, no tengo mi casa. Toda mi casa se ha acabado. He tenido que, junto al obispo de mi casa, desde los semientos. Como dice la palabra de Ine, piedra sobre piedra no se ha quedado. El callejón de Guaylas quedó sumido en una larga noche. El polvo formó una nube densa difícil de disipar. El día lunes, que fue el primer día que debían entrar los helicópteros, no lo pudieron hacer porque había sido tan grande y tan fuerte el terremoto, que toda la cordillera del callejón de Guaylas había habido derrumbes, ¿no? Y se levantaba una capa de tierra, de polvo, que no permitía la entrada de ninguna aeronave. Un helicóptero argentino llegó trayendo ayuda y se estrelló por la poca visibilidad, muriendo sus tres ocupantes. En el lugar arrasado solo quedó desolación y silencio. Ya, este es un punto, ¿no? Este es uno de los terremotos más antiguos. Tal vez tu abuelita, abuelito, si es que sigue vivo por ahí, te puede relatar de esto, ¿no? Y si tu papá o mamá tiene 60 años, te puede hablar sobre este terremoto. No se sintió en todos los lugares del Perú. Con algunos lugares más, otros lugares menos. Después está el terremoto de Ica al 2007. A ver, profe, ¿qué tengo que hacer yo para evitar ser uno de estos? Si tú vivías en Yungay, por más que se te hubieran dado las clases e instrucción necesaria, no vivías, hijito. Así de simple, no vivías. Depende mucho también de qué lugar estés. Ejemplo, si tú estás cerca de la costa, pasó el terremoto, viviste, ¿a qué te tienes que enfrentar? Posiblemente a un tsunami, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes para evacuar después de un terremoto de la costa? ¿Cuántos minutos tienes? Bien, siendo generosos, siendo muy buenos, si tú estás en la costa a costa, ejemplo, Callao, ejemplo, te estás veraneando un día y hay un terremoto fuerte, ¿cuántos minutos tienes para irte, pero ya, de la costa, tienes, siendo buenos, exagerando, 10 minutos. Siendo promedio, 5 minutos para evacuar lo más lejos de la costa posible. Después de un terremoto, cerca a la costa, viene su tsunami. Es casi, es casi una regla. Hay veces no pasa, pero la mayoría de veces sí. Si tú estás en un pueblito a las faldas de un cerro, como pasó en Yungay, a las faldas de un nevado, lo más probable es que venga una luz, una aluvión. Justo cuando está ocurriendo un sismo, o minutos o segundos después que termina el sismo. Profesor, no hay un nevado. Yo estoy en las faldas de un cerro, pero no hay un nevado, no hay nieve. ¿Qué va a venir? Probablemente, posiblemente, venga deslizamientos de tierra. Ya, presta atención a este pequeño terremoto de Ica. Bueno, a este terremoto de Ica. Hoy, cuando aclaró, se pudo observar la real magnitud del terremoto en la ciudad de Ica. Ica se encuentra semidevastado. Casas enteras ahora ya no existen. Y mucha gente en este preciso momento todavía se encuentra debajo de esos escombros. El primer grupo policial de Lima en llegar a Ica fueron 22 policías del escuadrón de rescate. Nosotros partimos con ellos desde Lima esta madrugada. La orden era llegar a como dé lugar a... Ya mira, acá vas a ver algunas escenas fuertes, todavía no vienen. Yo sé que son algunas escenas un poquito fuertes, un poquito feas, un poquito chocantes. Pero, ¿por qué se te muestra? Porque, hijito, el Perú es un país sísmico, te vas a enfrentar a estas cosas. Profesor, me voy a quejar con mi mamá y mi papá. Quéjate. Tienes todo tu derecho. Quéjate con promotoría. Y estás en todo tu derecho. Pero lo cierto es que esto se vive y se va a seguir viviendo en este territorio. ¿Qué puedes hacer? No se puede evitar. ¿Qué puedes hacer? Lo puedes prevenir. ¿Cómo? Terminado este video, hablamos de la prevención y luego entramos en la clase del DEMA del día de hoy como tal. Presta atención. ¿Ya? Voy a ver que hay algunas escenas demasiado fuertes, demasiado fuertes, y puedan herir algunas susceptibilidades. En todo caso, en ese punto sí, yo sabré y lo voy a adelantar. Sin embargo, por el camino, estas grietas y hundimientos en la Panamericana Sur nos detuvieron. Los hundimientos sucedidos en las zonas más cercanas al mar en algunos casos y el colapso del puente de San Clemente son los motivos por los que hasta este momento la llegada a Pisco y a Ica sea casi imposible. Pasada las 7 de la mañana, Ica nos recibió con una imagen escalofriante. ¡Suscríbete! 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 Muy cerca a la iglesia del señor de Luren, el patrono de Ica, José Luis Tipaquí, de nueve años, estaba ya desde hace varias horas muerto. La brigada de rescate de Lima buscó con buena voluntad entre los restos de otras casas, pero no tuvo éxito. En toda la ciudad se necesitan retroexcavadoras para sacar a más muertos. La iglesia de Luren alberga la venerada imagen del señor de Luren, el patrón de la región. Ahora se ve así. Y hay que decir que hasta este momento en Ica no hay luz ni agua. Los rescatistas de Lima inspeccionaron el litoral antes de decidir bajar a Pisco, donde en teoría sí serían útiles. Lo que se ve es que luego del terremoto, el litoral pisqueño embraveció. La ciudad de Pisco ha corrido la peor suerte. Los cadáveres se apiñaban por decenas en la misma plaza de armas. En un momento se contaron regados por sus losetas más de 50. Por qué señor, por qué te has empecinado. ¿Y por qué, señor, te has molestado con este pueblo? Junto a los bomberos y al personal de la FAP, los rescatistas continuaron su trabajo. Ya, paramos ahí. Bueno, chicos, lo que ustedes han visto es la realidad. Es una realidad que golpea y golpea fuerte. Es algo que se va a repetir, ha pasado y seguirá pasando por los siglos de los siglos. Amén. Y no es una broma. Profesor, ¿qué puedo hacer para evitar estar así? Bueno, hijito, cosas sencillas. Yo vivo en un condominio, profe. Yo no soy conero, yo no vivo en cono, no vivo en cerro. Ah, ok, qué chévere. Si eres una persona que vive en un condominio, en un edificio, mira, si vives en el piso 15, vives en el 10, en el 5, lo más probable, o mejor dicho, lo más aconsejable es que agarres tu columna y te quedes ahí. Profesor, ¿bajar? No, hijito, no. Profesor, ¿usar el ascensor? No. Profesor, ¿estás cerca los vidrios? No. Profesor, ¿por qué no cerca los vidrios? Bueno, sencillo. Se revienta el vidrio, un pedazo de este, se agarra, se mete en tu cuerpito, cortándote posiblemente una vena, posiblemente una arteria. Si te corta una vena, puedes vivir. Si te corta una arteria, chao, vida. No vives. Y, o si no, se puede meter en tu ojito o en alguna parte de tu cuerpo y puede dañar tu organismo. Profesor, ¿me meto al ascensor? No, hijito, el ascensor no va a funcionar. Profesor, vivo en el piso 15, salgo bajando, corriendo las escaleras. O sea, hijito, no va a servir. Hasta que tú bajes todas las escaleras, el sismo ya pasó. Y probablemente en esa bajada, las otras personas de tu condominio te empujen y te boten. Y se ocurran muchos accidentes en las escaleras. Lo más aconsejable, si es que tú estás en un edificio, en un condominio, chapa una columna y quédate en ella. ¿Por qué? Porque las columnas son los lugares más fuertes. Profesor, una pregunta. ¿Puedo chapar la columna o puedo ponerme al costado del ascensor? O sea, no subir, sino estar ahí, tirado cerca al ascensor. En esa parte del ascensor, sí. Porque la parte más fuerte de una estructura es esa parte que guarda el ascensor. No te subas dentro del ascensor, sino afuerita nomás del ascensor, ahí. Esa es la parte que es poco probable que caiga o se derrumbe. ¿Ya? Profesor, estoy en mi casa. Un pisito, dos pisitos. ¿Qué debo hacer? Nada sencillo. Ahí sí debes agarrar tu llave. Ojo, siempre tu llave debes saber dónde la colocas. Llave, teléfono cargado toda la vida. Debes saber dónde está tu llave, tu celular. Ocurre un temblor, un sismo, no lo menosprecies. Chapas tu sís, chapas tu llave, tu celular y sales. Saliendo tienes que tener mucho cuidado. No salgas, tienes que dominarte. Tal vez una de las cosas más difíciles que vas a hacer tú en tu vida es saber controlar tus emociones. Vuelven a apagar sus cámaras y los voy a sacar. Tal vez una de las cosas más difíciles que vas a hacer tú es controlar tus emociones. Profesor, ¿cómo que controlar mis emociones? Hijito, tu mamá ni tu papá hasta ahorita, estoy seguro, saben controlar sus emociones. Hay veces tu mamá ha tenido un mal día, tu papá ha tenido un mal día y vienen regones. Y empiezan a gritar o empiezan a agarrárselas contigo. Lo más difícil es controlar tus emociones. Bueno, yo advertí, señores. Ya está. A ver, una de las cosas más difíciles es controlar tus emociones. Tu padre seguro y tu madre seguro hasta el día de hoy no lo han logrado. Que tú lo logres es complicado, pero sí se puede, sí se puede. ¿Por qué? Controlar tus emociones dentro de una catástrofe es esencial para que vivas. Saber, saber, centrarte en tener que salir ordenadamente de tu casita es esencial para que vivas. Saliendo de tu casita, ¿qué debes hacer? Sencillo, hijito. Sales de tu casita y tú tienes que estar mosca. No tienes, no tienes que cruzar la pista rápido. ¿Por qué? Porque hay muchos transportistas que no sienten el temblor, no sienten el terremoto y ellos están tranquilos en el carro y no entienden por qué tú te cruzaste y te pueden terminar atropellando. No es que sean malos, hijito, es que no lo sienten. No sienten porque ellos están en movimiento. Profesor, salí de mi casa, toda la pista está despejada, cruzo. Sí, pero antes de cruzar, hijito, fíjate en la esquina. Profesor, ¿por qué? Postes. Profesor, ¿qué tiene que ver los postes? Hijito, un poste de luz cae, te puede caer a ti. Y si no te cae a ti, el poste de luz tiene cables de tensión. Hijito, ese cable de tensión toca el piso, ese piso está electrocutando gente. Ha habido gente que ha muerto así, tú no seas uno. Sales, carros. No hay carros, poste de alta tensión. Profesor, voy al parque. Estoy en el parque, profe. Hijito, árbol. Hay un árbol ahí, cuídate del árbol. Te puede caer encima. Ha habido gente que ha hecho todo bien y al final el árbol lo terminó matando. Profesor, ¿el árbol no cae? Ah, puede ser que el árbol no te caiga, pero te cae la rama del árbol. Profesor, ¿hay gente que ha muerto así? Por supuesto, varios casos. ¿Ya? Profesor, otra cosa. ¿Algo más que deba hacer? Ah, sí, siempre, mira, esto lo que te voy a decir es algo difícil, es algo complicado. Es más, a mí me ha costado, solo lo he instituido dos veces y ya no está, pero debo volver a hacerlo. ¿Qué es, profesor? La mochila de emergencia. Profesor, ¿qué es la mochila de emergencia? Mira, hijito, en un sismo, en una catástrofe, te voy a ser sincero, va a escasear el agua y no va a haber internet, no va a haber electricidad. Hijito, no te van a querer dar alimentos. No te van a querer dar agua. Tu vecino, ese vecino, esa vecinita con la que siempre hablas, cotorreas, hijito, va a ver por su familia. Ya está bien, no la puedes culpar. Si tiene alimentos y agua, no te lo va a dar. Así de simple. ¿Por qué? Porque primero es su familia. Profesor, suena feo, suena feo, suena horrible, pero es la verdad. Si lo quieres aceptar, chévere. Si no lo quieres aceptar, bueno, síguete engañando. Pero yo te voy a decir lo cierto. Es que debes tener tu mochila de emergencia. Profesor, no tengo mochila de emergencia. Sí, yo lo sé. ¿Qué debes hacer? Haz tu mochila de emergencia. ¿Qué debes meter en tu mochila de emergencia? Mete agua. ¿Qué más debes meter? Alimentos no parecibles. Ejemplo, atún. Profesor, ¿qué más? Ropita. ¿Qué más, profe? Sábanas. ¿Por qué? Porque puede decir que el sismo sea tan fuerte que se esperen réplicas. O sea, no puedes volver a tu casa. Puede ser que tu casa haya terminado destruida sus columnas. En cualquier momento se cae. ¿Dónde vas a dormir? ¿Con qué te vas a abrigar? ¿Qué vas a tomar? ¿Qué vas a comer? Profesor, mi papá no cree en eso. Dile a tu papá, moléstalo, cargósealo. En fin, tu papá no lo hace. Si tú quieres a tu familia un poco, o al menos a tu padre, o al menos a tu madre, o al menos a tu hermano, agarra una mochilita, mete agua, mete unas latitas de atún, déjala cerca a la puerta, porque la mochila de emergencia se deja cerca a la puerta, y cuando haya una, o cuando surja una catástrofe así, sales con tu llave, sales con tu teléfono, cargadito, siempre el teléfono cargadito, agarras tu mochila de emergencia y sales. Te cuidas de los carros, te cuidas de los árboles, te cuidas de los postes que pueden caer, y ya. Hijito, prevenir un terremoto no va a poder. No hay chamán, no hay oráculo, no hay tecnología que nos diga cuándo y qué día va a ocurrir un terremoto. Lo cierto es que ocurre. No podemos evitar que ocurran, solo podemos controlarnos y podemos sobrevivir a ellos con preparación. ¿Ya? En tus manos está. ¿Quieres aprender esto? Bien. ¿No lo quieres aprender? Es tu problema. ¿Ya? Pero en fin, ya te he dicho esto. Ahora, dejando este tema atrás, y espero que los videos no hayan herido susceptibilidades, espero, y si las han herido, mil disculpas, hijo, pero es algo que pasa, y es algo que debes estar enterado. Ahora vamos a hablar sobre esto. La pesca en el Perú, profesor, rápido, profesor, la pesca en el Perú, ¿qué es? Pues una actividad primaria exportadora. Profesor, ¿por qué es primaria exportadora? ¿O por qué pertenece al sector primario? ¿Por qué pertenece al sector extractivo? Sencillo, hijito. La pesca es esa actividad en la cual el hombre o la mujer sacan productos del mar peruano. Por eso es extractiva, sacamos los productos del mar peruano. No, no, no es que nosotros los produzcamos, no, sino es que los sacamos de la naturaleza. Por eso es extractiva. Ahora, ¿es primaria exportadora por qué? Porque usualmente las pescas, o mejor dicho, los peces retirados ya del mar, ya pescados, valga la redundancia, van a ser procesados acá en un menor término, pero la mayoría van a ser enviados al extranjero. Por eso es primaria exportadora. Y por eso es extractiva también. ¿Por qué? Porque se extrae del océano. Profesor, entonces la pesca es esencialmente una actividad económica importante para el Perú. Claro que sí. ¿Qué se pescan? Bueno, diferentes cositas, ¿no? Tenemos al Purel, tenemos al PGR, tenemos a la Corvina, al Lorna, etcétera, ¿no? Si quieres hasta el Pulpito, algunos crustáceos por ahí, etcétera. Ya, ancestralmente lo practicábamos, por supuesto, hijito. Pero todas las culturas peruanas han practicado pesca en río, pesca en lago, pesca en mar. Que un profesor de historia te diga, esta cultura practicó la pesca, la ganadería, la agricultura. Todas las culturas lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Ahí está el detalle, ¿no? ¿Cómo se pesca? Hay algunas culturas que lo hacen de una manera distinta, con algunos instrumentos muy diferentes. Pero esencialmente todos hicieron lo mismo y todos han hecho lo mismo. Profesor, pesca, ejemplo, los chinchas. ¿Cómo pescaban los chinchas? Ahí lo estás viendo, ¿no? También los mochisca y también los chimú. Usaban sus caballitos de totora, metían sus redes, sus anzuelos y dejaban sus pescaditos acá. En esta partecita. Ya, sigamos. Profesor, la pesca. Profesor, ¿qué estoy viendo ahí? ¿Cómo se pesca tu padre? ¿Cómo se pesca tu vecino? Ya, esa es una bromita, ¿no? Solo para el rato, ¿no? Solo para el rato. Pasamos, pasamos de la pesca, hijo. Esto, ¿dónde se pesca? Se mezca en el mar peruano. Profesor, mar peruano también lo conozco como mar de grao. Profesor, ¿por qué mar de grao? Hay un barboncito, cachetoncito, que dio la vida por nosotros en la guerra del Pacífico, la guerra del salitre, la guerra de los diez centavos, o la guerra del guano y el salitre, como la quieras llamar, ¿no? Miguel Grau, combate de Iquique, ¿no? Por eso también al mar peruano se le llama mar de grao. ¿Cuántas millas tiene el mar peruano? ¿Cuántas millas tiene el mar de grao? Doscientas millas. Profesor, ¿gracias a quién? Gracias a este señor. ¿Quién es este señor? José Luis Bustamante Ribeiro. Tesis de las doscientas millas. Gracias a él tenemos este mar. ¿Ya? Profesor, el mar peruano, quiero ver algo de este hermoso mar. Ok, vamos a verlo. Presta atención a este pequeño video. Paracas es una de las zonas pesqueras más importantes del Perú. Entre sus aguas se encuentran las Islas Ballestas, que además de esconder paisajes de ensueño, son el hogar de una extensa y variada fauna marina. En los últimos años, el cambio climático y la acción del hombre provocaron una alteración del hábitat marino, a lo que se sumó la explotación no óptima de los recursos pesqueros. Esto redujo tanto las existencias como la calidad del pescado, poniendo en riesgo el método de subsistencia de los pescadores y los habitantes locales. Después de una evaluación de la zona que incluyó al 72% de las costas de Chile y Perú, se prohibió la pesca industrial. Y hoy en día, 12.000 kilómetros cuadrados son áreas protegidas. Con el mar más limpio, por ejemplo, se ha logrado que la captura artesanal de anchoa, el pescado insignia de Paracas, no sea tan fluctuante como antes. Gracias a la anchoveta, se mueve muchos mercados, tanto como es el mercado de abarrotes, transportes, combustibles y personas también que cortan la anchoveta. Esto, la anchoveta mueve muchas, muchas, muchas personas. El proyecto está fomentando la certificación de la pesca para tener una pesca sustentable a través del valor agregado. Este centro de producción de anchoas, donde trabajan principalmente mujeres, es un claro ejemplo de que la salud del mar tiene un impacto directo en la vida de cientos de familias. Nosotros nos hemos hecho gracias a este trabajo, porque para poder aprender este trabajo nos fue difícil al comienzo. Pero al tener la materia prima en nuestras manos, tuvimos que buscar la manera de poder avanzar y tratar de, como se dice, de superarnos día a día. Otra de las iniciativas del proyecto diseñado por el Fondo para... Ya, pasamos. Esto es un poquito de la pesca en el mar peruano. Profesor, hay dos tipos de pesca. Hijito, lo único que debes aprender de la pesca es esto. Es una actividad primaria extractiva o primaria exportadora también. Ya, ¿quién ha entrado? Si era Romero Solano. Daniela Saverón, bueno, fue retirada. Ah, no, Daniela no fue retirada. Vamos a darle su... Su aceptada. Ya, a ver, es una... Mira, lo único que debes aprender de la pesca es esto. Es una actividad primaria exportadora, primaria extractiva, como la quieras llamar. Y además es algo esencial de nosotros. ¿No? Profesor, ¿qué estoy viendo acá? Estás viendo los dos modos de pesca. Pesca artesanal y pesca industrial. Ejemplo, pesca artesanal, imaginemos, tú agarras tu barquito, agarras tus anzuelos, agarras tus redes, vas y pescas. Eres artesanal. ¿Por qué eres artesanal? Pues, ¿cuánto podrás pescar? 100 pescados al día, 200, pongámoslo en un buen día, ¿no? La pesca artesanal generalmente es usado... ¿Qué se usa? Se usan botes, pequeñas embarcaciones, hay una, dos, cinco personas como máximo y se acabó. No hay más. ¿Ya? La pesca artesanal generalmente es... La sacas, vas al puerto y la vendes. O si no, es para el autoconsumo. Pescaste y ahora lo comes. La pesca industrial es diferente. La pesca industrial no se pescan 100, no se pescan 200 pescaditos, dijito. La pesca industrial se pescan miles, ¿no? Se hace pesca de arrastre. Profesor, ¿cómo es pesca de arrastre? Se botan las redes al océano y se empieza a arrastrar una gran cantidad de metros. Luego la red se alza y ahí ves todo lo que has captado. Profesor, lo que estoy viendo, pesca artesanal, algo me dice que esto no influye mucho en la naturaleza. O sea, la gente puede vivir tranquila, ¿no? Y los peces se pueden reproducir. Algo me dice que la pesca industrial es la que causa casi la extinción de especies. Sí, tienes toda la razón. Profesor, ¿cómo es la pesca artesanal? ¿Y cómo es la pesca industrial? Mira, la pesca industrial es esto. Vamos a poner los videos. Voy a ponerle, voy a bajarle el volumen. La pesca industrial es esto. Se usa tecnología. Ejemplo, se mete un radar, ¿no? ¡Pum! Una onda que va debajo del océano y que le revela a estas embarcaciones donde hay cardúmenes. Profesor, ¿qué es un cardumen? Un conglomerado de peces, ¿no? Se mete un radar, ahí como le estás viendo, ¿no? Una onda hacia el océano donde le revela dónde hay peces. Una vez detectada o detectados los lugares donde hay peces, la embarcación comienza a ir. Una vez que la embarcación se pone en dicho lugar, ¿no? En dicho lugar donde sus radares le han mostrado que hay peces, ¿ya? Comienzan a soltar esto que estás viendo acá. Comienzan a soltar, ¿qué? Comienzan a soltar las redes. Mira, 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 mira. Así. Hacen esto. ¿Ya? Como has visto. Hacen esto, ¿para qué? Para hacer un círculo y chapar todos los peces necesarios. Esa es la pesca industrial. La pesca industrial no se va con pequeñas, se va con grandes cantidades, enormes cantidades. La pesca industrial es la que más depreda. ¿Por qué? Porque se echapan miles de peces, así como estás viendo. Luego de que el barco termina de hacer su círculo, lo único que resta hacer es levantar las redes, agarrar todo el pescado, ir a puerto, ir a las industrias y procesar. La pesca artesanal, y voy a retroceder porque, mire, 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 ahí está actuando, ahí está actuando la pesca industrial. La pesca artesanal no tiene tanto impacto en el ecosistema porque no se depreda tan fuerte a los peces, ¿no? La pesca industrial, sí. La pesca industrial es la que está acabando, ¿ya? La que está acabando con la riqueza lastimosamente del mar peruano. Profesor, vamos a adelantar, vamos a adelantar, vamos a adelantar, para que veas, ¿no? Ahí está la actividad, ¿no? Profesor, ¿por qué la pesca industrial es tan dañina? Mira, aparte de que chapan todo, o chapan una gran cantidad de cartúmenes, la pesca industrial no respeta. ¿Qué no respeta? Chapaste un pescadito, oye, qué bacán. Pero mira, también puedes chapar un lobo marino. Oye, pero también puedes chapar una tortuga. Oye, pero también puedes chapar un delfín. Ese es el problema con la pesca industrial. Ese es el problema con la pesca industrial. Otro problema con la pesca industrial. Chapaste un pescadito. Uy, este pescadito es muy pequeño. Oye, pero ya lo pescaste. Ya murió. Es muy pequeño. ¿Qué haces? Ya no lo puedes devolver al mar. Ya murió. ¿Qué te sirve un pescado pesqueño? No te sirve de nada. ¿Por qué no? Porque no te da carne. No está adulto. No está carnoso. No está grande. No te lo van a comprar. Entonces, chapaste un pescadito joven. Lastimosamente. Ya murió. No lo puedes devolver al mar. Cuando muere un pescadito joven, ¿qué pasa? La futura reproducción de esa especie se afecta. Oye, chapaste un pescadito que tiene huevera. Es decir, que tiene huevitos fertilizados. Fertilizados con el semen de un macho. Es decir, que esta es una hembrita que tiene una huevera. Lista para dejar esos huevitos en el mar y que la especie siga. Oye, pero la pesca industrial lo chapó. ¿Qué va a hacer? Se afecta la reproducción de la especie. Por eso es que la pesca industrial es muy cuestionada. Ya. Profesor, la pesca artesanal tiene sus problemas. Hijito, la pesca artesanal también tiene sus problemas. Mira, presta atención a este pequeño video. La pesca artesanal afecta al medio ambiente. Ojo, no lo afecta tanto como a la industrial, pero lo afecta. Presta atención. Esta es la depredación de nuestro océano. Lanchas arrastreras actuando impunemente dentro de las cinco millas del mar de Grau. Una franja destinada a la reproducción de las especies y a la pesca artesanal, pero devastada por estos pescadores inescrupulosos. Mira, mira, mira. La cámara. La cachema, la cachema, mire. 10 centímetros, menos de 10 centímetros. Sacan los cangrejos, los calamares, las conchas, mire. Acabamos de abordar esta nave llamada Don Ramón 3 con ayuda de la población organizada de tortugas y la islilla y con agentes de la capillanía de Fuerto. Y estamos aquí con justo Bancayán, que nos va a mostrar de qué tamaño son las especies que se extraen acá. Mira, un lenguado de cuántos centímetros. Un lenguado que te trapo sus seis centímetros. Mira, este de acá es un lenguado pequeñísimo. Esto no te sirve para nada y este es un lenguado adulto, ¿no? Lo has visto. Estos son los problemas de la pesca irresponsable. Esta pesca irresponsable que has visto, voy a ponerlo acá. Y con agentes de la capillanía de Fuerto. Esta pesca irresponsable ocurre con la industrial y en menor medida con la pesca artesanal. Mira, mira, mira ese lenguado. Un lenguado grandazo, un lenguado adulto, un lenguado para el consumo y un lenguado pequeñito. Este tipo de aberraciones lo hace más la pesca industrial. Ojo, no quiere decir que la pesca artesanal no lo haga. Lo hace. Pero donde más afecta es en la industrial. La industrial manda sus redes y chapa todo lo que tiene que chapar, hijo. ¿Ya? Chapa todo lo que tiene que chapar. ¿Ya? Pero la artesanal también tiene esos horrores. Pero la artesanal pues chapa que uno, chapa dos. Pero la industrial chapa más de dos. Chapa más de cincuenta. ¿No? El problema de sacar un lenguado tan joven como lo estás viendo acá es que ya este lenguado no va a poder vivir y no va a poder reproducirse y no va a poder crecer. Este lenguado pequeñito no sirve para nada. Así de simple. ¿Ya? Vamos a pasar. Esos son los problemas de la pesca. Profesor, una pregunta. ¿Por qué mi mar peruano es tan rico, es tan suculento, tiene tantos peces? ¿Por qué, profe? Sencillo. El mar peruano es muy rico porque primero tenemos la corriente peruana. Profesor, ¿qué es la corriente peruana? Es una corriente fría. Profesor, ¿es una corriente fría? Sí, hijito, fría. Profesor, como su corazón, igualito, hijito. Igualito. Profesor, quiero ver esa corriente fría, esa corriente peruana de la que usted me está hablando. Centrémonos acá. La corriente peruana, también conocida como la corriente de Humboldt, es una corriente fría que viene y arrastra aguas desde la zona boreal. Es decir, desde el polo sur del continente viene arrastrando aguas frías. Se va para Santiago de Chile y empieza a subir. Cuando empieza a subir, se va acá por el Perú y trae esas aguas heladitas del lado sur. Profesor, ese es uno de los factores de la riqueza del mar peruano, sí. Las aguas heladas. Profesor, otro. Ubicación del Perú. El Perú está debajo de la línea ecuatorial. Profesor, no recuerdo. Son una cachetada mental. Línea ecuatorial. La línea ecuatorial no es otra cosa más que una línea imaginaria que está acá arriba del Perú y que pasa por todo el mundo. Mientras tú estés más cerca del ecuador terrestre, estas microalgas, estas algas de acá, van a recibir mayor calor. Y las algas marinas, mientras reciban más calor, más se van a reproducir. Y mientras más algas hay, más pececitos hay. Entonces, un factor de la riqueza del mar peruano, ¿qué es? La corriente peruana es la ubicación del Perú cerca a la línea ecuatorial. Pero otro, y más importante, esta es pregunta de examen, esta es pregunta de universidad. A ti te... Tú quieres irte a la universidad, sea la católica, sea la Villarreal, sea la San Marco, sea la Cantutas. Quieres irte a las Fuerzas Armadas. Esta pregunta te va a venir hasta el cansancio. Ya, profesor, me voy a ir a la academia. Y yo estoy en la academia, profesor. Y esta pregunta te va a venir a la academia. ¿Cuál es el factor número uno de la riqueza del mar peruano? El factor número uno de la riqueza del mar peruano es el afloramiento. Profesor, ¿qué es el afloramiento? Es el ascenso de aguas frías. Ojo, ojo. El ascenso de aguas frías. No de la corriente peruana, no. La corriente peruana es aparte. El ascenso de aguas frías de acá. Las aguas frías suben. Profesor, ¿pero qué tiene? Aguas frías. Ya, son aguas frías. Pero no, no, no. Las aguas frías no suben solas. Arrastran esto. ¿Qué es esto, profesor? Plactón y fitoplactón y microorganismos que le van a servir a los pececitos para que lo coman. Los pececitos de mayor, perdón, los pececitos de pequeño tamaño tienen mucho alimento. Mucho alimento, mucha reproducción. Muchos pececitos de menor tamaño, bien alimentados. Complementados, estos pececitos son la base del alimento de peces más grandes. Ah, profesor, por eso es que en el mar peruano hay una gran cantidad de alimento y gran cantidad de peces. Sí, pero este tipo de afloramiento, esta riqueza de microalgas y algas y de microorganismos en el mar peruano también le da un aspecto al mar peruano. ¿Qué color le da al mar peruano? Color verdoso. Cuando tú vas al mar y te vas a bañar, no dices, oye, pero no, pero el mar está verde, oye, está contaminado, está marrón. Ustedes te dicen, oye, qué asco, ¿no? O sea, es contaminación, ya, en algunos casos sí es contaminación, para que mentirte. Pero en la mayoría de casos, en el 90% de casos, es porque esas aguas, en esas aguas está ocurriendo el afloramiento. Es decir, hay una gran presencia de algas y microalgas, ¿ya? Está ocurriendo el afloramiento. Profesor, un momento, pero cuando yo voy y veo el mar rojo, ¿también son algas y microalgas? No, cuando ves el mar rojo, no son algas y microalgas, son que esas algas, microalgas y microorganismos que han subido desde las profundidades, ya están muriendo. Es decir, no ha alcanzado, no ha habido tanto que muchos peces no se han dado abasto para terminar tanto alimento. Y ahora esas algas, microalgas y microorganismos están muriendo, y por eso el mar peruano a veces se ve rojo, ¿ya? Pasamos. Importancia del sector pesquero, y con esto terminamos. Fuente de divisas, profesor, no entiendo. Ingreso de dólares para el Perú. Es fuente directa e indirecta del trabajo, profesor, no entiendo. Da trabajo, pues, hijo, a los pescadores, a los que venden el pescado, a los que transportan el pescado. Son la fuente de alimentación gracias a la extranción y aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, contribuyendo al 30% del consumo nacional de carne. Ya, es una fuente importante de carne para el Perú. Ya, ahí lo dejamos, vamos a responder tus preguntas de una manera rápida y sencilla, ¿ya? Vamos a terminar esto acá. Antes, antes, este, a ver, voy a tomar listas rápido, ¿ya? Al señor Piro Dongo, ya, Piro Dongo está. ¿Quién más está? A ver, las señoritas, dígame cualquiera su nombre, rápido. Valeria. Valeria Villavicencio, ¿no? Sí. Ya, ¿Yely está o no está? No, no está la señorita Yely. Un momento, déjame abrir mi registro de esta unidad. Un momento, ya, registros sociales. A ver, a ver, a ver, un momento, chicos. Estamos en geografía, bajamos, bajamos, bajamos. ¿Qué? Ya, estamos acá. A ver. Camila Ferromora, ¿se encuentra? No, no, ya. Ceballos Arizabal fue retirado. Cisa Peralta Fabricio, ¿estás? No está. Camila Ferromora, ¿está? No está. Ya, solo han asistido pocos hoy día. El señor Antonio Guiampierre, Estetello Bicharra, ¿está? No está. Esteban González Avendaño. Piero, ¿sí está? A ver, Piero, el señor Piero está. Leonardo Flores. No está. Cerna Huaraz, llegó tarde, no se la dejó entrar. Soberón, la señorita Soberón Camayos y Estado, Valeria Estado. Guzmán Medrano, Noemí. Sí, profesor. Está la señorita. Ok. A ver, tengo a uno, dos, tres, cuatro, cuatro chicos. El resto ha sido retirado o ha llegado muy tarde y no se la dejó entrar. Gary Sánchez. Gary, 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 sí está. Y no es mi... Ya, Gary está. Dame un momento, ¿ya? Vamos a ponerlo a Gary. Acá está Gary. Ya, con eso estamos. Chicos, vamos a responder sus preguntas rápido. Solo voy a dar respuestas en esta ocasión. A ver, la pesca, la pesca, la pesca peruana. Rápido, señores. ¿Están viendo el compartido o no? No. No, profesor. Sí. No, ya. ¿Ahora? Sí. Sí. Ahora sí. Ya. A ver. Ya. Vamos a dar las respuestas directas. La uno, los principales puertos pesqueros del Perú. A ver, el principal puerto, no te lo he dicho, pero el principal puerto del Perú, ojo, no pesquero, sino en términos generales, el principal puerto del Perú es el Callao. Pero esta pregunta del principal puerto del Perú es más específico. A ver, tengo chimbote, supe, chancay, casma, chimbote, huarme, chimbote, cuartes, ya, necesito un puerto importante. Chimbote, chimbote, supe, canchay, chimbote y supe, chimbote y supe, chimbote, chimbote, chimbote. Ya, acá nos vamos con la B. B de BBB. Dos, indique la relación correcta de las especies y sus respectivas zonas de extracción en el litoral peruano. Jureltumbe, Sanchoveta, Ancash, Atún, Merluzaica. Dos E. Tres, ¿qué tipo de recursos conforman? Un momento, ya es momento de...